Creo en tu amor, por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin, y ya te encontré, tan dulce tu piel. Bueno, le doy gracias a los profesores por haber ayudado a salir adelante a mi hija Julia, Julia Alemán, y de haber cumplido la promesa que tenía con ella, de haberla graduado, de haber salido de su mayoría de edad, y como dicen, en las buenas, en las malas, anduve con ella, traiéndola a la escuela, y muchas gracias a todos los profesores que me la ayudaron, y me ayudaron a mí en varias cosas también, se los agradezco mucho. Julia, le doy gracias a Dios por todos tus esfuerzos que has hecho, y me siento muy orgullosa de vos, hija, te quiero, y sigue adelante en todas tus metas, yo siempre te seguiré apoyando. Felicidades, mi hija querida, Julia. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé, mis sueños compartes, pero que en nuestras vidas también, encontré el amor. Felicidades.